En 1992 George Soros se coronó como el hombre capaz de doblegar al Banco de Inglaterra. Ese mismo año se anotó más de mil millones de dólares en ganancias tras apostar a corto contra la libra esterlina. Pero esto no son todos sus logros. Filántropo y autor de varias publicaciones durante su longeva carrera ha cosechado varias frases aburridas, nada sofisticadas y algo conservadoras. Según él reflejan la idea de cómo debe ser una inversión. Aquí van los ocho mantras del todopoderoso George Soros. El primero es que la inversión si es entretenida probablemente no ganes dinero porque la buena inversión es aburrida. Solo soy rico porque sé cuando me equivoco dice George Soros. En tercer lugar dice que los mercados financieros suelen ser impredecibles de manera que tienes que plantearte distintas alternativas. En cuarto lugar los mercados están en un estado constante de cambio e incertidumbre y se gana dinero descartando lo obvio y apostando por lo inesperado. En quinto lugar nos dice cuanto peor se ponen las cosas menos se tarda en darle la vuelta a la situación. En sexto lugar las burbujas bursátiles no salen de la nada. Tienen una base sólida en la realidad pero la realidad distorsionada por una idea falsa apunta Soros. En séptimo lugar los mercados financieros nunca reflejan la realidad subyacente con precisión. Dice Soros siempre la distorsionan de algún modo y las distorsiones encuentran su expresión en los precios del mercado. Y por último dice lamentablemente cuanto más complejo es el sistema mayor es la probabilidad de error. Por tanto nos dice debemos apostar por lo fácil. Gracias. 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 Gracias.